vean el poder de destrucción aquí en la pista de silla todas las casas concesionarias de coches inundados de barro al ikea leroy merlín todo este gran centro comercial de alfafá no se podrá abrir en meses y meses vean ahí está un autobús o un furgón volcado vean la gasolinera en el estado que se encuentra impresionante madre mía estás a pique de echar gasolina madre mía aquí entró el barro a diestro y a siniestro impresionante los coches machacados vean cómo está este coche este toyota rav4 impresionante parece un campo de guerra la gente lo que he visto este año con esta dana en 49 años que tengo nunca lo he vivido he visto una grandeza de la gente que no tiene precio llenando sus coches particulares de barro ellos mismos de barro hasta el techo hasta la cabeza hasta el último pelo embarrado en barro con tal de quitar barro y ayudar a la gente se ha volcado la población civil son auténticos héroes ahí los tenéis limpiando son auténticos héroes esto sí que son héroes como los de la pandemia que nos salvaron la vida que tuvimos que aplaudirlo pues ahora le aplaudimos a ellos vean como los pobres quitan barro estos son los auténticos héroes auténticos héroes quitando el barro lo que no hace nadie impresionante qué vergüenza de país me da no el país el país es grande y una grandeza que no tiene precio la gente no tiene precio porque lo que está haciendo tiene un valor incalculable no se puede calcular ya que no lo hace el gobierno lo hacen ellos y el pueblo salvará al pueblo de la destrucción pero todo al final se reconduce poco a poco vean un nissan caskai nuevito parecido al que me acabo de comprar y qué pena lo han perdido todo hay que ayudarle a esta gente esto es impresionante esto hay que verlo en persona y esto que ha pasado una semana imagínate cómo estaría hace una semana coches empotrados contra las palmeras llenas de barro de corcho de mierda de tabla de madera de todo impresionante y los concesionarios como explicar y al sur quizán todos impresionante como están los coches totalmente vean madre mía el poder de destrucción menos mal que la pista así ya se ha podido abrir un poco vean cómo están los coches increíble el barro que aún hay todavía hay que aplaudir a esta gente porque lo que están haciendo no tiene precio no tiene precio la grandeza de la gente aquí en españa como ayudamos al prójimo porque mañana nos puede tocar a nosotros esto es la vía de servicio de los concesionarios aquí en la uve 31 en la pista de silla vean cómo está aquí la gente colaborando vean cómo está el descapotable madre mía habrá entrado de todo y dentro el concesionario ya donde me compré hace un mes o dos el coche nuevo estará inundado de barro esto hay que verlo en persona para creerse y imaginarse cómo sería el día de la inundación madre mía la gente que había dentro lo que habrá pasado ha intentado salvar la vida otros no lo han conseguido otros sí pero esto no se puede volver a repetir echemos a este gobierno de una vez porque por favor no se puede admitir una desgracia de este calibre y que el gobierno no reaccione y la gente sí esto es una vergüenza y no se puede volver a repetir el planeta hay que cuidarlo pero con cabeza de conciencia no para montar chiringuito para que iban algunos políticos de turno mientras la gente se muere y no se les ayuda esto no se puede volver a repetir ayudemos todos a valencia económicamente con dinero con comida con lo que sea quitando barro este reportaje lo hago para que vean y denunciar la magnitud de la desgracia que hay aquí esto seguro que no te lo dan por televisión esplanadas inmensas de tierra aquí sacando lodo con retro con máquina ahora ya está toda la maquinaria pesada trabajando y tardará meses y meses en reconstruir todo esto